zona que está dentro de esos ambientes. Yo siempre digo que si no fuera por mi familia y la contención y los valores y los principios que nosotros teníamos en casa, quizás podría haber terminado en cualquier lado y sin embargo trabajé, disfruté y bueno, después terminé el colegio y empecé mi carrera de abogacía en la Facultad de Derecha de la Universidad de Buenos Aires, así que por eso hoy soy abogada también. Y además sos integrante de una familia de apellido ilustre, B. Carvarela, ¿tu abuelo fue presidente de AFA? Mi bisabuelo. ¿Tu bisabuelo? Mi bisabuelo, sí. Mi bisabuelo fue intendente de San Isidro, mi abuelo también estuvo en la función pública ahí en San Isidro en su momento, yo vengo de una familia de abogados y de una de las familias de la rama familiar que fundó de alguna manera el partido de San Isidro, así que sí, de ese seno familiar provengo. Felicitas, ¿y cuándo comenzaste militar en política? ¿En la universidad? No, 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 la verdad que todavía no me siento una militante política, siempre digo que nosotros participamos desde el lado de los ciudadanos que un día dijimos, bueno, tenemos que ayudar y aportar desde el voluntariado a transformar esto que vivimos y que por ahí a muchos no nos gustaba lo que estaba pasando a nivel país y provincia. Sí, sí, siempre fue una de compromiso y de defender esos principios que uno cree que cuando hay situaciones que no le gusta está bueno hacer algo para transformarlos, ¿no? Porque muchos nos quedamos en la crítica y con eso nos sumamos. Entonces, yo creo que desde el colegio, cada vez que había alguna sensación de injusticia o alguna cuestión que a mí me parecía que había que plantearla, bueno, la llevaba al ámbito correspondiente y la planteaba, después en la facultad nunca participé de los centros de estudiantes ni nada de eso, simplemente votaba en las elecciones porque la UBA tiene esas elecciones todos los años también, pero no participaba políticamente, me interesaba mucho lo que sucedía a nivel país y a nivel provincia, siempre me interesó. Pero desde el lado de poder ayudar y poder sumar. ¿Y el amor te trajo a Pehuajó? Sí. Bueno, el amor me paseó por el mundo, la realidad tengo que admitir. Yo hace, el otro día me fijaba desde el 2001 que yo no vivo en Buenos Aires, yo me casé, me fui a vivir a Nueva Zelanda porque mi marido trabajaba en el campo, en el campo. Hicimos una experiencia de trabajo allá, tuve una hija allá, hoy tengo cuatro hijos. La más grande nació en Buenos Aires y la segunda nació en Nueva Zelanda y después nos vinimos a radicar acá a Pehuajó también por trabajo familiar y me trajo acá a Pehuajó el trabajo de mi marido, que en realidad él trabaja en Enderson, pero vivimos en Pehuajó. Y ahí en Pehuajó te arrimaste de la política. Acá en Pehuajó empezamos muy de a poco, a ver, te invitan a participar de una lista, me acuerdo que en el 2013, tercer concejal suplente, como una forma de ayudar, me pareció que estaba bueno participar de esa forma. En el 2015 había la necesidad de armar el PRO, también acá en Pehuajó, de volver a empezar a acompañar todo lo que era Cambiemos con Mauricio Macri para María Eugenia Vidal y nos convocan para trabajar, para armar ese equipo. En ese momento el trabajo era armar el grupo de trabajo para generar el PRO y ese espacio Cambiemos acá en Pehuajó. Y bueno, después de generar el espacio y de armar un grupo y un equipo de trabajo, que empezamos con los timbreos, que empezamos a visitar los barrios, aparece la posibilidad de ir en la lista como candidata concejal en segundo término. Y bueno, me pareció que era un desafío nuevamente en la vida que uno decide enfrentar. Y fuiste electa concejal y te toca lidiar contra la más difícil, digo, ¿no? Porque terriblemente kirchnerista, terriblemente cristinista, el distrito de Pehuajó y con algunas actitudes del intendente Pablo Zurro que no hablan de que la convivencia política sea muy buena ahí, ¿o no? Está difícil, está difícil, pero sí, fui electa como concejal, entré en segundo término, acá en Pehuajó, el candidato intendente propuesto por el radicalismo perdió y entramos dos concejales, una por el radicalismo y otra por el PRO, que soy yo. Hoy convivemos en el Consejo Liberante, tres concejales de Cambiemos, dos del radical, uno que viene de las elecciones anteriores, o sea que ya termina su mandato en este año, y la otra que es Adriana Pérez y yo, que bueno, que nos quedamos hasta el 2019. Empezamos a trabajar como equipo en esto que veníamos planteando desde el día uno cuando iniciamos Cambiemos. Hay una realidad que transformar, hay una realidad que transparentar, porque después de muchísimas obras que llegaron a Pehuajó todavía nos falta información sobre su ejecución, hay cosas que quedaron sin terminar y que no se pueden explicar por qué dejaron sin terminar, entonces nuestro trabajo constante fue visitar al vecino para acercarle la provincia y la nación más directamente, porque la relación, como vos decís, entre el intendente de Pehuajó y el gobierno provincial y nacional no siempre es buena, no digo que a veces logra algún acuerdo, de hecho acá a Pehuajó el Fondo de Infraestructura Municipal llega en tiempo y forma para completar las obras que la provincia tiene que hacer acá, o sea, el dinero llega, depende de nosotros controlar esa ejecución, nosotros recibimos la visita de los diputados y provinciales que vienen también a hacer ese trabajo y la gente de comunicación de la provincia que viene a fiscalizar también cómo se están llevando adelante las obras. La realidad es que en otras cuestiones nos hemos encontrado que muchas cosas de la gestión provincial y la gestión nacional no llegan a Pehuajó porque al intendente no le gusta que hoy la provincia sea gestionada por Cambiemos y que la nación sea gestionada por Cambiemos, no lo digo yo, o sea, basta escucharlo en los medios nacionales y en los medios locales su crítica constante a la gestión de Cambiemos y sobre todo la tergiversación de la realidad, ¿no?, porque si hay algo que hace este gobierno a diferencia de lo que hacía el kirchnerismo es darle a cada municipio lo que a cada municipio le corresponde por ley, acá nadie tiene que arrodillarse ni aplaudir a una gestión ni necesitamos que se pongan carteles de nada porque acá se cumple con la ley y los municipios reciben lo que la provincia debe mandarle. Pero vos me estás diciendo, Felicita, discúlpame, vos me estás diciendo algo totalmente contrario a lo que nosotros leemos y escuchamos desde los medios regionales en la palabra de Pablo Zurro porque él prácticamente dice que María Eugenia Vidal lo ha proscripto y que Mauricio Macri lo ha separado en una isla prácticamente. Porque prácticamente acá el relato en Pehuajó sigue viviendo como sigue viviendo el kirchnerismo el kirchnerismo subsistió 12 años por un relato diciéndonos a todos que la realidad era una mientras por atrás pasaban cosas que hoy nos damos cuenta que nos están faltando por todos lados con lo cual en Pehuajó ese relato se sigue insistiendo Lo bueno, y es lo que nosotros estamos trabajando y por eso la visita constante a los barrios, a los vecinos, el trabajo en el Consejo Deliberante pidiendo informes y denunciando lo que se debe denunciar es justamente esto, terminar con el relato. Antes, ¿qué pasaba? Acá había un relato, venían los funcionarios nacionales, provinciales a ratificar ese relato. Hoy en Pehuajó los vecinos se pueden dar cuenta que hay un relato pero la realidad les está mostrando otra cosa porque acá vienen funcionarios provinciales, funcionarios nacionales a ratificar que lo que dice Cambiemos es cierto y ya no corre más el relato. Y ese es nuestro trabajo, a veces nosotros tenemos un trabajo mucho más de comunicación que efectivamente lo que podemos lograr en el municipio mismo por eso trabajamos mucho directamente con la provincia para poder llegar a los vecinos de una manera que este intendente no quiere que se llegue. ¿Y qué te dicen los vecinos en la charla mano a mano? Porque digo, no hemos escuchado a vecinos de Pehuajó hablar y contar las cosas en los medios pero sí hemos escuchado que son constantes los ataques desde el grupo de zurro a tu persona a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales y demás. Sí, a mí, nosotros cuando recorremos los barrios siempre les preguntamos a los vecinos cómo se sienten cómo ven la realidad, cómo ven el pueblo. En cuanto al pueblo, el vecino siente que nada cambió con lo cual si nada cambió habiendo cambiado la gestión provincial y la gestión nacional quiere decir que algo bien está haciendo la gestión provincial y nacional porque todos debemos saber que el municipio de Pehuajó no vive los recursos propios que genera a través del cobro de las tasas municipales sino que vive a través de una coparticipación a través de fondos que no le son propios sino que ingresan por leyes al municipio con lo cual si acá el pueblo para el vecino está bien y la cosa sigue igual quiere decir que el intendente sigue administrando con los recursos que le siguen llegando ¿se entiende? Las obras se siguen ejecutando y el vecino las puede ver ¿por qué? Porque esas obras son obras que se están haciendo hoy gracias al Fondo de Infraestructura Municipal que decidió la gobernadora María Eugenia Vidal hacer llegar a todos los municipios para que los municipios hagan las obras que creen prioritarias y eso el vecino lo ve entonces el vecino a mí lo que más me llega y me da esperanzas y me da tranquilidad para seguir en esta lucha porque al final del día a veces es una lucha que a mí no me gustaría dar porque me gustaría estar realmente podiendo trabajar en conjunto y en equipo para que a Pehuajó se dure muchísimas más cosas de lo que hoy se están logrando lo que me tranquiliza es por ejemplo salir el domingo de misa y saber que una vecina se acerca y te dice gracias seguí adelante y fuerza y la verdad que no hay más mejor caricia al alma e incentivo para seguir que ese tipo de abrazos lo mismo en el supermercado o cuando uno va a alguna actividad o alguna reunión o está en la plaza por el acto del día de Pehuajó la verdad que esas caricias esos mismos es toda la fuerza que uno recibe y que la verdad que se ve que el trabajo que uno hace al final está llegando y la gente así lo siente ¿Y esperabas este triunfo que tuvo Cambiemos en las pasadas elecciones en la cuarta sección electoral o te sorprendió? De alguna manera lo esperábamos porque nos dábamos cuenta del trabajo inmenso que se había hecho desde todos los grupos de voluntarios y desde el mismo Cambiemos en todo el país ¿no? Teníamos miedo por Pehuajó porque las elecciones en sí mismas el día de las elecciones fue muy difícil sufrimos bastante la fiscalización con todo el aparato en contra nos ha tocado a mí me tocaba ser fiscal general por ejemplo en la escuela Sarmiento acá en Pehuajó y me ha tocado vivir situaciones muy difíciles donde de la vieja de la vieja política sí los fiscales del Frente para la Victoria bardeando y diciendo que ustedes no convencen a nadie no sé qué haces acá qué tenés miedo y y hasta me han querido echar con la gendarmería de la escuela pero bueno por suerte simplemente por indicar que en algunas mesas estaban pasando algunas cuestiones entonces tuvimos yo en ese momento tuve un poco de miedo digo no vamos a poder en Pehuajó qué lástima que todavía el aparato está tan fuerte sin embargo Ricardo el trabajo de campo con los timbreos y todo fue tan fuerte del equipo que cambiamos acá que María Eugenia Vidal fue elegida por los pehuajenses como armada de la provincia de Buenos Aires era contra todo pronóstico eso así que la verdad que muy contentos esa fue la gran la gran sorpresa y la gran alegría una felicidad enorme que en Pehuajó en octubre María Eugenia Vidal haya sido elegida por los pehuajenses gobernadora de la provincia de Buenos Aires fue como un boño al trabajo de campaña que hicimos y que la verdad que bueno nos proponemos seguir haciendo y de hecho no lo dejamos de hacer ese trabajo de estar y tratar de articular en todo lo que pudiéramos con la provincia durante todo el 2016 y esta posibilidad que tenés ahora por delante en las próximas elecciones legislativas de ir como candidata por la cuarta sección electoral sin dudas es un premio al trabajo que has venido realizando en los últimos dos años yo lo siento así como un premio y lo siento como un nuevo desafío y un nuevo pedido de que siga poniendo todo el esfuerzo que pusimos con el equipo que armamos en Cebuajó para poder llevar el mensaje el contagiar y sumar en cada uno de los distritos donde hay equipos cambiemos trabajando así que yo creo que es más es un premio pero es más una responsabilidad y un nuevo desafío para aportar el trabajo y el esfuerzo y las ganas de seguir cambiando en cada uno de los distritos ¿estuvieron haciendo canales ustedes desde la oposición? porque Zurro en las últimas declaraciones acusó a la oposición de la crisis hídrica que está viviendo el distrito de Pehuajó no lo que pasa es que todo lo que no sea a su ritmo para Pehuajó o para el intendente es oposición la verdad que lo de los canales es un tema muy triste que está pasando en la zona de Pehuajó pero si alguien hace canales y el municipio no tuvo la capacidad de controlarlo y la verdad que hay que ver dónde está el problema ¿no? porque en el día a día tiene que haber un control desde lo municipal para que eso esté ordenado para que esté articulado con hidráulica de provincia para que hoy no se esté viviendo lo que se está viviendo la realidad que pasamos 12 años donde se pudieron haber hecho muchísimas obras tanto en lo local como a nivel provincial que no se hicieron y hoy sufrimos una situación de emergencia que es horrible Pehuajó es muy poco lo que pasa en comparación con lo que están sufriendo ustedes con lo que está sufriendo Visigas y ni hablar bueno todo lo que está pasando en la provincia ¿no? pero la realidad es que hoy en la emergencia las opciones son muy chiquitas son muy pocas es muy difícil tomar decisiones cualquier decisión que se tome siempre va a tener una consecuencia dañosa y hoy hay que hay que apoyar hay que estar y hay que tratar de salvar lo más que se pueda los cascos urbanos y a los productores que hoy han perdido todo 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 por una cuestión climática extraordinaria y por una cuestión de desidia de años ¿no? entonces Pehuajó no está exento de eso hoy Monescazón está realmente pasando una situación difícil y yo creo que hoy es el momento de ponernos todos en equipo a trabajar en Pehuajó el intendente en lugar de hacer semejante declaración es el consejo deliberante a través del frente para la victoria en lugar de tratar de salvarse y justificar su inacción debería más que nada ponerse ya a trabajar con hidráulica de provincia y con los vecinos para tratar de salvar la situación porque todavía algo se va a poder hacer Salazar y Hiderot están mucho más complicados que Monescazón pero los caminos están destruidos la producción está intransitable las escuelas no están pudiendo funcionar las escuelas rurales porque no hay forma de pasar por los caminos entonces ahí ya hay un problema entre vialidad entre lo local entre la provincia pero que no es de hoy es de años y años de descontrol y de decidida y hoy toca resolver y ponernos todos en equipo todos al hombro sin pasarnos facturas sino trabajando y sumando para que estos se resuelvan de la mejor manera posible dentro de lo que ya es una desgracia de una emergencia Claro, exacto Quiero preguntarte por esto porque también fue noticia en las últimas horas esta situación que se dio con un amoblamiento que llegó desde la Dirección General de Escuelas a Pehuajó y que bueno desde el oficialismo se te acusó por recibir precisamente este amoblamiento Sí lo que pasa es que el oficialismo acusa sin tener idea de lo que realmente sucede justamente porque como no se trabaja en conjunto con la provincia no saben cómo se trabaja en la provincia hoy con cambiando lo que pasó con el mobiliario de la escuela 501 la provincia de Buenos Aires la unión ejecutora provincial y lo que es toda la dirección de política educativa y gestión territorial hicieron 38 billones de pesos en comprar mobiliario adaptado para las escuelas especiales de toda la provincia este mobiliario está cambiando 430 aulas en la provincia de las escuelas especiales beneficiando a casi 13.000 alumnos en toda la provincia llevan repartidos desde lo que va desde febrero hasta ahora en 65 municipios Pehuajó fue uno de los primeros 70 dentro de los 135 que el ministerio de la provincia decidió que recibiera la escuela especial el ministerio tiene la facultad de decir cómo y cuándo manda esto porque el mobiliario no le pertenece ni al ministerio ni al intendente ni a a los partidos políticos le pertenece a los alumnos de la escuela y tienen que ser usados por la escuela el ministerio decidió que el mobiliario llegara directamente a la escuela que lo recibiera la directora y que la directora firmara el remito el transporte era del ministerio de educación y debía llegar a esa dirección conforme lo articulaba el remito a nosotros lo único que se nos pidió como referentes de Cambiemos como referentes del gobierno de María Eugenia Vidal fue ponernos a disposición de la directora para ayudarla a bajar los muebles los muebles no llegaron ni a un local de Cambiemos ni había que hacer una comunicación desde Cambiemos respecto al tema ni nada era el ministerio directo a la escuela para que sean usados por los alumnos de la escuela especial nosotros solo teníamos que constatar la entrega e informar al ministerio que la directora hubiera recibido los muebles eso fue lo que hicimos hasta que llegó el consejo escolar enojadísimo y expuso toda una situación que si hubiera sido por nosotros esto no salía acá en Pehuajo nosotros debíamos mandar la comunicación al ministerio de que la la gestión se hizo porque esta es la forma de transparentar desde el ministerio cómo cómo suceden las cosas así que todo lo demás es parte del kirchnerismo de ese barro de esa acusación de esa y en el fondo un poco de yo creo que de la pérdida de poder sobre el relato porque si esto hubiera ido al consejo escolar o al municipio podían pasar dos cosas en Pehuajo o que terminara el intendente apropiándose de los muebles diciendo que los había comprado él dibujando el presupuesto como acasa muchas veces porque no hay información respecto del presupuesto municipal pública y transparente o terminar en una plaza hemos presentado nosotros un proyecto para plazas adaptadas para personas con capacidades diferentes y distintas dificultades de movilidad en la plaza con el cartel del poder hacer gestión Pablo Javier Zurro y nadie se enteraba de este trabajo del ministerio que es un esfuerzo de todos los bonaerenses para poder hacer esta mejorarle la calidad de vida a los alumnos de las escuelas en tantas otras cosas que se están haciendo desde la provincia con inversión desde la provincia con el esfuerzo de todos para que las cosas siguen a donde tienen que llegar si no esto podía terminar en un caso como la silla de ruedas del PAM y la gestión kirchnerista el plan cunitas del kirchnerismo las ambulancias del kirchnerismo y toda la historia que nosotros ya sabemos entonces la decisión del ministerio fue que fuera directamente a la escuela nosotros cumplimos con constatar la modalidad todo lo otro esa exposición y demás no fue nuestra fue del kirchnerismo que le encanta embarrar noticias felices porque en el fondo era una alegría para no saben la calidad del mobiliario que llegó nosotros estábamos más que contentos con esa posibilidad y con esa opción y la verdad hoy todo esto es anecdótico lo importante es que hoy los chicos de la escuela especial 501 pueden tener una calidad educativa totalmente distinta que hace años no les gané una ficha para mejorar y para poder estar en la escuela como les merecen eso te iba a decir precisamente no es común que las escuelas y fundamentalmente las escuelas especiales reciban mobiliario nuevo por lo menos no era común en los últimos años digo no fue confirmado por los mismos directivos hace años que acá no aparece nada 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 un municipio kirchnerista como decir del frente para la victoria que recibió millones y millones de pesos durante 12 en este caso del intendente actual 10 años sin embargo hacía muchos años que la escuela especial no recibía un mobiliario de la calidad que hoy tienen y en la calidad en cantidad tal cual tal cual bueno y tu familia que dice con respecto al tema de tu participación en política felicitas no mi familia me apoya mucho bueno en mi familia mi marido y mis hijos están descuestas un montón la exposición también porque a veces uno puede trabajar con un perfil más bajo y otras veces lo que me está pasando a mí de una manera que no deseo es esta exposición constante por el enfrentamiento en el que me pone el frente para la victoria en Pehuajó que es algo que de vuelta a mí me gustaría que no pasara porque la idea es siempre sumar y poder trabajar en equipo pero bueno no puedo manejar lo que hace el otro sino yo tengo que ocuparme de poder hacer lo que a mí me corresponde ¿no? y mi familia después mis padres y mis hermanas la verdad que están también muy contentos y me apoyan mucho yo tengo mi papá es concejal en San Isidro pero para el Frente Renovador debo decirlo ¿y cuando se encuentran hay charlas de política y se cruzan políticamente o no? tratamos no tratamos de no de que la cosa pase por otro lado porque nos queremos mucho y aceptamos las diferencias de opinión y la libertad de hacer desde el lugar que uno cree que es mejor hacer nos aceptamos en eso yo tengo una hermana que se afilia al Partido Radical mi padre está en el Frente Renovador mi mamá es pro como yo y mis otras dos hermanas les gusta cambiemos bancan la gestión cambiemos pero no se comprometen políticamente en ningún lado pero toda tu familia somos cuatro hermanas mujeres toda tu familia vive en San Isidro mi familia vive en San Isidro sí algunos en el Capital otros en Escobar la otra en Tigre pero todos en Buenos Aires sí sí bueno felicita realmente ha sido un gusto estos minutos de charla agradecerte mucho felicitarte por esta candidatura para la cuarta sección electoral en la lista de cambiemos y bueno estamos ahí al contacto y por ahí en cualquier otro momento volvemos a charlar nuevamente bueno Ricardo yo te agradezco mucho el espacio a disposición para lo que necesiten realmente felicito a América porque la están remando en una situación muy difícil el intendente Javier y yo conozco todo el municipio a través de Sergio Buil que también lo hemos podido conocer y dar su gestión y la verdad que gran municipio y con gente muy valiosa trabajando en todos los equipos así que cuando quieran cuando necesiten a disposición para ir a a dar una mano en lo que en lo que yo pueda hacer desde mi lugar ¿no? bueno un beso enorme a todos los vecinos de América y fuerza también en la situación compleja que hoy viven bueno gracias te mando un saludo hasta luego gracias adiós Ricardo felicitas Bécar Varela es actual concejal del municipio de Pehuajó enemiga cérrima de los zurros digo si le pones una imagen de felicitas Bécar Varela a Pablo Zurro es como si le mostrase una cruz a un vampiro más o menos una cosa parecida para que ustedes se den una idea de lo que significa esta mujer para la política de Pehuajó va a ser candidata de Cambiemos en cuarto lugar al Senado Provincial en las próximas elecciones pasaba en vivo una historia de vida realmente increíble la de esta mujer que pasaba en vivo a través de la radio del distrito de Rivadavia que pasaba en vivo de la radio que pasaba en vivo